Poca madera del hombre que de la mujer le gusta hablar Si las damas platicaran que allá en la intimidad también suelen fallar Tú resumes aventuras y dices te crees artista internacional Sabemos, eres puro fanfarrón, que no es lo que tú dices, eres pura vanidad Te crees un vato, un vato de antojo ¿Qué tal si tu novia, tu amada querida al estar contigo está pensando en otro? Tú dices que no, que son puras mentiras Nomás haz la prueba, revise el celular de tu amada bonita ¿Qué tal si hay una sorpresita? Te crees un vato, un vato de antojo ¿Qué tal si tu novia, tu amada querida al estar contigo está pensando en otro? Tú dices que no, que son puras mentiras Nomás haz la prueba, revise el celular de tu amada bonita ¿Qué tal si hay una sorpresita?